Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi cerveza Me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en la noche de la mediocridad La que estátua, la pani La que estátua, la popularidad Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Ven, ven Mi amor Ven a dejar Mi vida Yo no tengo la culpa No Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala con mi amor ¿Quién Espera la almohada Para acariciar Tu cara Es de sabana De selar Que tu Hermoso Enredar Música Música